La violencia entre pares en la escuela primaria y también la violencia intrafamiliar que se descubre en la escuela. La escuela es un lugar muy importante justamente para ver los indicios de lo que está pasando en alguna casa y poder ayudar a los chicos. Para eso está en comunicación con nosotros Miguel Conocente, psicólogo a cargo de la DOAIT, así se dice, la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido. Hola Miguel. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, esto que decíamos, hay preocupación porque no cesa lo que tiene que ver con la violencia entre pares. De hecho, muchos casos se han viralizado. Bueno, tenemos que hacer una diferenciación. Los casos sobre los que, estos que se han viralizado son chicos más grandes, digamos, chicos que no están en escuelas primarias. Esa dirección trabaja e interviene en jardines de infantes y escuelas primarias de gestión estatal. En nuestro caso, los números nos dan que tenemos, digamos, hemos tenido una pequeña baja para dar números concretos. En el año 2019 tuvimos que intervenir en 183 casos, 2019. Y en el 2021, que es el año siguiente que tomamos, no tomamos el año de la pandemia porque ha sido un año diferente, es de 105 casos. Es decir, tuvimos una baja. La tendencia fue la baja. Actualmente, en 2022, ya nos han dado cuenta de intervenir en 27 casos. Bien. Bueno, sorprende de alguna forma esta baja cuando se habla mucho de la violencia con la que se han retornado los diferentes círculos después de estar tanto aislados, ¿no? Sí, lo que sucede, está bien la pregunta. Es interesante para pensar. Lo que sucede es que estamos en un contexto de mucha violencia social. Luego, entonces, va a haber reflejo de esto en la escuela de diferentes maneras. Una cuestión que es bastante común, y podemos nombrarla, son los modos violentos con los que se dirigen los chicos entre ellos, cómo se tratan entre ellos. Y esto es lo que muchas veces vemos que se viraliza en las redes sociales, en el internet, sobre todo en los chicos adolescentes. En el caso nuestro, la dirección nuestra, lo que trabaja y mucho es en el aspecto preventivo, para hacer bajar, digamos, estos niveles de interacciones violentas. De hecho, en el año pasado, 2021, se hicieron 861 talleres preventivos, tanto con alumnos como con padres como con docentes, para tratar de disminuir los niveles de violencia. Y vemos que va teniendo algún efecto alto. En el año anteriores también se ha trabajado, pero se ha trabajado de la misma manera con talleres, pero se ha trabajado con muchos menos talleres. El año pasado, digamos, tuvimos una altísima demanda el año pasado, y también nosotras alertados por el tema de que volvíamos a una cuarentena, de un aislamiento. Recordemos que Mendoza abrió las escuelas en noviembre del 2020, entonces ya veíamos venir algunos comportamientos que entendimos que había que prevenirlo. Por eso, durante el 2021, trabajamos fuertemente en armar esos talleres, en sostenerlos con cada uno de los 56 equipos que tenemos desplegados en toda la provincia. Y Miguel, ¿cuáles suelen ser los motivos por los cuales los chicos llegan a pelearse? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué llegan a tratarse así? Porque no están fuera del marco social, nosotros estamos en un contexto social que es extremadamente violento. No estoy diciendo nada nuevo con esto. Digo, no hay más que ver el tránsito para ver cómo el código y el intercambio permanente es en clave violenta. Entonces, nosotros los sujetos, los niños son parte de esto. Yo entiendo aquí que lo que tenemos es un problema grandísimo desde el mundo adulto. Muchas veces no estamos pendientes de que estamos delante de niños y que estos niños toman el ejemplo de nuestras formas de intercambio. Y bueno, luego lo van a replicar en la convivencia entre padres. Por lo tanto, digamos, va a ser testigo de esto. Por eso yo señalaba como positivo que hayan bajado un poco los números, considerando que se habla de que estamos en general más violentos a partir de la salida del aislamiento y demás. Y bueno, comprendiendo que los chicos reflejan lo que pasa en su entorno y en su contexto. ¿Qué tipo de situaciones son las que se presentan y en esas que han intervenido? ¿Violencia física, verbal, ambas? Ambas, en general ambas. Yo hablaría en relación a dos casos puntuales que me parecen a mí son los más importantes porque son inclusive los que tenemos los números más altos nosotros. El tema de acoso entre pares, que normalmente se le llama bullying, y el otro de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es importante tenerlo en cuenta. No sucede en la escuela, pero sí es fundamental la función que la escuela cumple allí. Porque es a partir de la intervención de la escuela, cuando se ven estos casos en la escuela, es que el aparato del Estado puede hacer valer los derechos de los niños. Sí, ahí nos queríamos meter ahora específicamente en ese tema, por eso lo habíamos separado. De hecho, cuando tuvimos contacto con vos durante la pandemia, manifestábamos la preocupación de las escuelas cerradas porque muchos casos de violencia intrafamiliar se detectan en la escuela. Exactamente. A ver, en aquel momento yo me acuerdo cuando hacíamos la nota, decíamos, bueno, nuestros números daban que había una baja importantísima en los casos de violencia familiar. Obviamente, no teníamos los chicos en la escuela. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estábamos teniendo? Estábamos teniendo un subregistro. Un registro mentiroso, un poquito, que no daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, lamentablemente, el abrir las puertas, esto también habla de las funciones que la escuela tiene, que van más allá de lo académico. Claro. Una función también que la escuela tiene es que es la puerta de entrada a diferentes organismos del Estado para proteger los derechos de los chicos. Cuando hay casos, pensemos en esto, En el año 2018, Mendoza saca una ley específica de la 9054, que tiene que ver con darle herramientas a los docentes para poder actuar en casos de detectar casos de violencia intrafamiliar. Sí. Antiguamente, habíamos un problema. Si un docente hacía una denuncia porque sabía o se daba cuenta de que una niña estaba siendo víctima de violencia, ese docente quedaba expuesto en el expediente de denuncia y muchas veces tenían problemas, por ejemplo, porque vivían en el mismo barrio que la familia de este niño. Claro. Qué tremendo. Sí. Entonces, muchas veces había casos que no se denunciaban por cuidado, por miedo. La ley 9054 viene a dar un respiro en este sentido. ¿Por qué? Porque rápidamente la escuela, cuando toma noticias, lo que hace es intervenir tanto a los ETI como a los defensores menores. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces la denuncia va a ser defensores menores. Claro. El docente no queda expuesto. Y también es cierto que es un resorte que activa rápidamente la intervención judicial, porque es necesario en estos casos. Dos cosas son necesarias. La intervención judicial para garantizar los derechos de niños y rápidamente la intervención de los ETI, esos equipos intrafamiliaros que trabajan en la protección de los derechos de niños. ¿Para qué? Y porque yo tengo que restituir a este chico, tengo que devolverle a su padre, a la madre, a la salida de la escuela, quizás se la estoy restituyendo a quien lo está golpeando. Claro. Claro. Importantísimo. Sabemos que durante la pandemia y el aislamiento, la violencia intrafamiliar creció. ¿Esto se ha visto reflejado cuando las escuelas se abrieron? No. No. Está bien tu pregunta. Sí. Es una inferencia que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos inferir que la violencia intrafamiliar ha crecido. Pues no tenemos el dato. En esto yo sí tengo que ser riguroso. Nosotros no tenemos el dato numérico porque no tuvimos registro. El registro que tuvimos fue un registro. Claro, no. Me preguntaba si con el regreso, digo, se manifestaron muchas de esas situaciones que en la pandemia se dieron y que sí tenía el registro de la justicia y que sí sabemos que creció la violencia intrafamiliar. Digo, sí. Después en la escuela eso se vio manifestado. No, de hecho, de hecho, mira, tengo aquí el dato. Nosotros intervenimos en casos de violencia intrafamiliar. Digo, nosotros la OIT. Es decir, en relación a las escuelas primarias y de nivel inicial de gestión estatal. Estatal. En el 2019 intervenimos en 348 casos y en el 2021 en 352. No tenemos una diferencia significativa. No es mucho. ¿Y cómo va? No es nada significativo. ¿Cómo va lo que estamos transitando de 2022? 27 casos este año. 27. En lo que va del 2022. ¿Y las edades de los chicos? Como te digo, edades de los 4, o sea, las de 4 y 5 hasta finales del nivel primario y 12. Claro, nivel inicial y primario. Bien. Bueno, siguen con los talleres. Digo, dabas un número de que se han dado una cantidad importante de talleres, pero siguen. Sí, en lo que va del año llevamos más de 200. Sí. También hay que ser sincero en esto. Son 56 equipos con 320 profesionales de distribución en toda la provincia. ¿Sí? Es decir, tenemos mucha gente trabajando en intervención y en asistencia en el ambiente. Desde la OIT tenemos un equipo de profesionales de la salud que trabajan en educación. Su equipo está armado con al menos un psicólogo, psicóloga, fonodióloga, psicopedagoga y trabajador social. Al menos cuatro. En general son mafos que tienen varias escuelas a cargo. Claro. ¿Y qué tocan puntualmente en los talleres? Los talleres se van de dos maneras. Como respuesta a un emergente, ejemplo, tenemos una situación de acoso entre padres dentro de la escuela, entonces el equipo profesional es demandado por parte de la escuela y entonces se trabaja allí con los alumnos y se hace un taller con estos alumnos por una situación que está sucediendo. Es un ejemplo. Otro, netamente preventivo, cuando se sabe que en esta escuela hay cierta clave violenta y entonces ya el equipo previamente ya arma en su planificación que en esta escuela va a ser X cantidad de talleres con padres y con docentes. Ah, con padres. Qué importante. Claro. Sí, 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 sí. Se incluyen los padres en muchísimos casos. Bien. Miguel, ¿ha variado mucho el desafío de hacer frente a la violencia entre pares considerando la preponderancia de las redes sociales hoy en día? Varía menos en el caso nuestro, porque acuérdate que estamos hablando de primaria, estamos hablando de chicos chiquitos. Pero, no, si le hacen con el celular en la mano. Sí, sí, sí. Más allá de que tienen acceso, por supuesto, a las redes, etcétera, en general este es un problema que se ve mucho más en los adolescentes. En los adolescentes, claro. Sí. Ahí sí, digamos, ahí estamos hablando de otro tipo de casos, otro tipo de acoso y otro tipo de acceso a los dispositivos y a las redes. Sí, sí, no, pero de todas maneras, viste, de todas maneras, en la primaria usan redes, incluso mucho la aplicación WhatsApp. Yo una de las cosas que veía cuando mi hijo estaba en la primaria, que una manera de agredirse, por ejemplo, era eliminarse de los grupos de WhatsApp de compañeros o no incluir alguno. Que uno lo ve mínimo, pero para ellos y a cierta edad es un mundo. Sí, ahí te tomo el ejemplo, me parece muy bueno. Ahí es clave el rol de nosotros, de los adultos. Y hablo de los adultos padres, adultos en funciones. Es clave nuestro rol, ¿por qué? Y porque si los chicos tienen acceso a las redes sociales, a un WhatsApp, por ejemplo, es porque nosotros lo estamos fiscalizando desde algún lado. Entonces también es nuestra responsabilidad poder poner el punto allí para ver qué tipo de significación va a hacer nuestro hijo o nuestra hija en relación con esto. Claro, claro. Yo me quedo... ¿Por qué lo digo esto? Disculpenme, me lo interrumpo. No, está bien. ¿Por qué digo esto? Si no, descansamos en que va a ser la escuela la que tenga todas las respuestas y no es cierto. Por eso también incluimos a los padres muchas veces en los talleres de violencia. Porque si no trabajamos en conjunto con toda la comunidad educativa, alejamos a los padres solos en última instancia. Yo me quedo con esto de lo intrafamiliar cuando hay algún chiquito en el colegio que lamentablemente sufre alguna violencia en la casa y lo tienen que detectar las maestras porque no tienen dónde hacerse manifestar lo que está pasando por miedo, por desconocimiento. Acá hay una línea telefónica para poder llamar. ¿Cómo descubren las docentes que ese nene está sufriendo violencia en la casa? O sea, sacando algo físico, digamos, algún golpe o algo, conducta, comportamiento... Sacando los indicadores claros, como vos decís, que son físicos, que son visibles o que el chico se queje, por ejemplo, de algún golpe o algún dolor. El primer indicador, el más claro, muchas veces, es el relato. Los chicos en la escuela hablan. Y nuestro trabajo muchas veces es focalizar en eso, en hacer que las escuelas sean lugares donde los chicos confíen que puedan hablar. No nos olvidemos que esto es uno de los ejes de la ESI, la educación sexual integral. Muchas veces hay gente que dice, yo estoy en contra de la ESI, en realidad, que está en contra de que la escuela pueda hablar cuando algo pasa. No, es muy importante que esto se trabaje y se trabaje bien. Otro de los indicadores que están muchas veces es los cambios de conducta. Pensemos que un docente de primaria, un docente de nivel inicial, está la mayor parte del tiempo un docente con los niños. Entonces, los conoce. Claro, claro. Sabe que el chico es retraído, sabe que el chico es más expresivo, sabe que el chico es más alegre, sabe que el chico es más distraído, etc. Cuando hay cambios significativos en la conducta de los chicos, algo puede estar pasando. Son indicadores no específicos. Claro. Pero son indicadores de que algo pasa. Claro. Y los docentes, muchísimas veces son los docentes los que piden intervención. La ley, ¿qué dice? La ley de 54. O sea, cuando hay indicadores claros, incertezas, dicha la ley, bueno, se activan los resultados que nombrábamos un rato. O sea, son menores, etc. Cuando no son claros estos indicadores, se llaman la DOIT. Y entonces hace una derivación y la DOIT ahí interviene. Y entonces sí, ahí sí evalúa qué está pasando. Si entonces la DOIT, el equipo profesional, descubre que hay una vulneración de derechos de este tipo, bueno, se activan los resultados que decíamos al principio. Y muchísimas veces es a partir de la observación de un docente. Muchísimas veces. Qué importante, ¿no? El rol de la docente y qué feo también al darse cuenta que ese alumno que capaz que lo conoce desde chiquitito está sufriendo violencia y no se anima a contarlo y por el comportamiento se da cuenta. Y qué difícil después. Ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer después? Una vez que se dan cuenta, imagino que hablar con los superiores, pero lo último que deben hacer es hablar con los padres. Mira, está buena la pregunta. Ellos tienen una guía de procedimientos que la sacamos a partir de un decreto del gobernador, el decreto 1187, y ahí sale una guía de procedimientos detallada todas las cuestiones que pueden ir haciendo. Los directivos de Estado lo manejan y lo manejan bien. Ahora, durante el mes de abril, empieza una nueva capacitación para directivos y supervisores en el manejo de esta guía. Porque esto hay que reforzarlo año a año, porque es una herramienta clave. No solamente para casos de violencia, pero también otro montón de casos. Las situaciones emergentes que vamos a tener, ya sabemos que las vamos a tener en las escuelas. Y entonces, a partir de eso, hay allí una guía, no es un protocolo. Porque un protocolo, acuérdense, que son una serie de pasos que se dan de modo sucesivo y no se puede obviar ninguno. En cambio, una guía de procedimientos te da una serie de pasos, pero vos podés tomar algunos y no otros de acuerdo al caso. Y entonces, así, operar. Y operar lo más rápidamente posible de acuerdo a lo que la situación demande. Mendoza tiene esta guía de procedimientos también desde el año 2018 y ha venido a dar, digamos, una respuesta importante. Bien. Miguel, me quiero quedar con esta militancia de la educación sexual integral, la ESI, como cada vez que hablamos con vos. Porque sigue este mito en la sociedad de que es una ley que solo habla de sexo. Y es nada más lejos que eso, ¿no? Se viene de la I. ESI, la I de ESI es integral. El punto de la integralidad tiene que ver con considerar al sujeto y a sus derechos. Niños son sujetos de derechos, no son sujetos de derechos. Entonces, es importantísimo que a los niños y a los adolescentes los consideremos sujetos de derechos. Y entonces, a partir de eso, tienen posibilidades que antes no tenían. No se va a hablar únicamente de métodos anticonceptivos o de la sexualidad como forma de reproducción. No. Se va a hablar de la expresión de la afectividad. Se va a hablar de tolerar las diferencias. Se va a hablar de tirar por tierra los estereotipos de género. Que no hay juguetes para varones y juguetes para nenas. Se ha cambiado toda la forma de educar ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy vuelta a la situación ahora como mamá? Me pongo a pensar, ¿qué pasa si en el colegio es un lugar donde se ejerce violencia con nuestros hijos? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta nosotros, los papás en casa? Porque también por ahí se han viralizado algunos videos y sobre todo en jardines maternales en donde se ven hasta las directoras maltratando a los chicos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Mira, una cosa que es muy buena, está buenísima la pregunta. Y eso ya es delito. Ahí cambiamos el foco. Como que institucionalmente haya violencia contra los niños, ahí ya estamos hablando de otras cosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Y hablando con los chicos. Siempre. Los chicos hablan. Los chicos hablan. Entonces es importante que son los adultos, pongamos la oreja y escuchemos. Muchas veces nos pasa esto, hablando con padres, madres. Me pregunto, ¿usted le aconsejo? Sí, yo le digo, no, no diga, escuche. Nos pasa esto muchas veces a los padres. Tenemos la tendencia a hablarle a los chicos y no está mal. Es fundamental que escuchemos. El acto preventivo tiene que ver con la posibilidad de escucha. Sí, totalmente. Preguntarle a quién lo acompañó al baño, si se siente a solos, que son las preguntas básicas que hasta ahí tienen que llegar. Eso ya, ahí te das cuenta de un montón de cosas. Exactamente. Sí, 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 sí. Es clave. Digo, a ver, hablábamos más temprano de los dispositivos. Nosotros los adultos estamos muy metidos en estas cuestiones de estar interconectados entre nosotros y a veces nos estamos olvidando de los chicos. Es fundamental que nosotros estemos escuchando allí a los chicos a ver qué pasa. Nosotros les dejamos un montón de horas al día al cuidado de la escuela. Función de guarda. No nos olvidemos que también es una función de la escuela. Entonces es importantísimo. Nosotros, ¿cómo vamos a chequear que la función de guarda se esté cumpliendo como corresponde? Escuchando a los pibes no tenemos otra forma. Totalmente, totalmente. Y esa escucha tiene que ser desde que empiezan a hablar y para toda la vida. Gracias. Bueno, sí. Gracias, Miguel. Gracias por este contacto como siempre. Gracias a ustedes por el espacio como siempre, a su disposición. Gracias. Hasta luego. Gracias.